La Comisión Política La Comisión Política Bienvenidos a Medianoche Durante esta jornada estamos revisando las informaciones más importantes ocurridas en Chile y en Mundo Completamente en Vivo Una de la mañana con 9 minutos Una mujer de Arica tuvo su día de furia Chocó su auto en varias oportunidades contra el vehículo de su expareja Quien conducía por el centro de la ciudad La peligrosa escena generó la preocupación de los transeúntes que trataron de detenerla Chocaba una y otra vez su auto contra este vehículo y nadie entendía el porqué Hacía oídos sordos a las advertencias de la gente La situación a esa altura ya se tornaba peligrosa Ocurrió a pasos del terminal de buses de la ciudad de Arica Contro del auto negro un ciudadano libanés En el rojo su expareja Esta situación se había originado con anterioridad en el domicilio del individuo Donde efectivamente una agresión en contra de él Que se da dentro del contexto de violencia intrafamiliar por tratarse de su vez conviviente Días de furia de esta mujer Comparadero a un desconocido Por ahora es esta imagen Lo único que se conoce de ella Eso sin mencionar este video que ya se viraliza en la red Tras subir del lugar El afectado interpuso una denuncia en contra de su ex En estos momentos estamos haciendo las primeras diligencias Entonces no tengo una versión oficial para entregar ¿Es que sufrió algún tipo de decisión? Por el momento quizás Por el momento bien ¿Por el momento bien? ¿Estás asustado? Un poco Porque tengo a mi hijo ahí y tengo que ir a verlo ¿Cómo se está? Tengo que ir a ver mi hijo Aunque el paradero de ella es desconocido El de su auto ya no es un misterio Fue encontrado abandonado en un céntrico estacionamiento de la ciudad Los daños a la vista El carabinero está realizando las indagaciones Justamente para dar con el paradero de esta mujer Motivaciones aún desconocidas Aunque sí un mensaje de despedida Claro y sin lugar A dobles lecturas En otro tema La Fiscalía amplió una investigación de oficio En la comuna de San Ramón Luego de las graves denuncias De corrupción y nexos con bandas criminales En ese municipio Reveladas anoche en el programa de informe especial Joaquín Anavena nos va a detallar eso Y lo que ha ocurrido también en las últimas horas en ese lugar Muy buenas noches Hola, muy buenas noches Felipe Así es, un verdadero escándalo que se estaba viviendo A esta hora Y durante las últimas horas En específico En el municipio De la comuna de San Ramón Un escándalo destapado por la investigación periodística Que fue a conocer la noche del día domingo Por informe especial Y que habla de una serie de irregularidades Que se están desarrollando al interior del municipio Como decíamos de esa comuna del sector sur De la región metropolitana Liderado por el alcalde obviamente Miguel Ángel Aguilera Están en el ojo del huracán Y básicamente porque se está hablando aquí De la presencia de nepotismo También de nexos con mafias Es una red de irregularidades en definitiva Que durante esta jornada También convocó a la Fiscalía Sur Y a 12 fiscales especializados En las distintas materias Que se están indagando al interior De esta municipalidad Principalmente aquí se ha realizado Una ampliación de la investigación Por parte de la Fiscalía Sur Por los delitos de fraude al fisco Malversación de caudales públicos Y también la presencia del delito De nombramiento ilegal Y esto tiene que ver también Con que existirían De acuerdo a lo que arrojó Esta investigación de informe especial Funcionarios municipales Ligados también a redes de narcotráfico Con contrato y a sueldos Como se pudo corroborar Con papeles en mano Durante dicha investigación También hay contratos duplicados Y también cargos falsos Por lo tanto hay una serie De irregularidades que han Marcado pauta Durante toda esta jornada Como decíamos Llegó la Fiscalía Sur Durante esta jornada Para ampliar esta investigación Llegó con personal de la Policía De Investigaciones Diez carros Treinta funcionarios Que básicamente lo que hicieron Fue recopilar documentación Para llevar adelante Estas indagatorias Del alcalde Miguel Ángel Aguilera Al menos en el municipio Durante esta jornada No se pudo tomar contacto De los ocho concejales Que hay También en San Ramón Solo uno Decidió dar la cara Por lo tanto Es una situación Bastante compleja Que se está viviendo En dicha comuna Nosotros veíamos Ahí en las imágenes De apoyo También La presencia De vecinos Que también Se abanderizan De alguna forma Con el alcalde Otros que también Condenan Los hechos denunciados Por informe especial Es todo un escándalo Como decíamos Que ha marcado pauta Durante esta jornada De día lunes Distintos medios Que también llegaron Hasta este lugar Para intentar Tener las versiones De los aludidos En especial De el alcalde De la comuna Miguel Ángel Aguilera Hay otra arista Que también vamos a estar Revisando más adelante Con respecto a él Pero antes vamos a escuchar Las impresiones De los vecinos Que se contraponen Unos entre sí Luego de esta investigación Y esta polémica Que ha dejado Al descubierto Un informe especial En esta oportunidad No vamos a hacer Ninguna declaración Ninguna declaración Alcalde Amigo El alcalde está contigo ¿A dónde? En todas las cuestiones ¿Lo vienen ustedes a él? ¿Lo vienen a él Teniendo contacto Con los pintos? ¿Por qué lo involucran? No, no, no Pero lo están involucrando Salas de nepotismo Nepotismo está Las personas Ellos no tienen Cargo asignado Otra cosa La señora de Pedro Jaque Está mucho antes de él Está como desde el año 2000 Y ellos se conocieron aquí Ahí empezaron a polulear Y después se casaron Estuvo mucho antes De que se conociera Con Pedro Jaque Son unos sinvergüenza Corruptos Traficantes de miércoles Como decíamos Hay otra arista Que involucra Al alcalde Miguel Ángel Aguilera Y la que tiene relación Con su militancia En el Partido Socialista Entiendo que es lo que vamos a ver A continuación Felipe Así que nos quedamos atentos También a lo que ocurra Ya durante esta jornada Día martes Ahí también En el municipio De San Ramón Por supuesto Muchas gracias Por esas informaciones Y vamos a eso Porque durante esta noche La atención Ha estado puesta Sobre la decisión Que tomaría La tienda socialista Sobre el caso Que involucra Al alcalde De su partido Miguel Ángel Aguilera Él había solicitado Congelar su militancia Revisamos los detalles De que ocurrió Con Pamela Raya Muy buenas noches Como están Muy buenas noches Hemos estado Durante toda la tarde Acá en el Partido Socialista Y la noche Por supuesto Para poder saber Cuáles son las medidas Que va a tomar Este conglomerado A propósito De la denuncia Y las irregularidades Que se dieron cuenta En el reportaje De informe especial Pues bien Al menos Lo que se ha dicho acá Es de parte De la comisión política Es uno Presentar una querella Contra todos Quienes resulten Responsables De estos presuntos Delitos cometidos Con estas redes Por ejemplo Con narcotraficantes Que dieron cuenta En el reportaje De nuestro canal Pero a la vez Pasar todos Los antecedentes Al Tribunal Supremo Para que allí Se investigue también Y se puedan tomar Algunas otras medidas Desde el punto de vista Político y administrativo Del Partido Socialista Pero no solo Sosionó la comisión política Sino también En paralelo Lo hizo el Tribunal Supremo ¿Por qué? Porque durante esta jornada El alcalde De San Ramón Cuestionado Por todos estos hechos Presentó una carta Pidiendo Que se suspendiera Su militancia Para él poder Abocarse solamente A lo que ha ocurrido En el último tiempo Y así De alguna manera También dice Defender Su inocencia Esto fue acogido Por el Tribunal Supremo Pero no solamente Suspendió la militancia Del alcalde Sino que también De Pedro Jaque Uno de sus hombres Más cercanos Que ha sido mencionado Por supuesto En el reportaje De la hermana De este Y también De otro militante Que se encuentra detenido Eso sí A él se le ha dicho Que se ha determinado Más bien Su expulsión Pero hemos estado Hasta muy tarde Acá fuera del Partido Socialista Porque Miguel Ángel Aguilera Vino al Partido Socialista Y finalmente Se retiró Muy tarde Después de toda la directiva Después de todos Los asistentes Y no quiso profundizar En lo que estaba ocurriendo Se limitó a decir Que el Tribunal Supremo Ya había hablado Vamos a revisar entonces Las palabras O más bien Las pocas palabras Que entregó El Alcalde De San Ramón Y también Las determinaciones De parte Del Presidente Del Partido Socialista Y también Del Presidente Del Tribunal Supremo La Comisión Política Del Partido Socialista A lo suelto De forma unánime En primer lugar Pasarlo antecedente Al Tribunal Supremo Y en segundo lugar Iniciar Acciones criminales Para Que se desarrolle Una investigación exhaustiva Respecto De estos hechos El Tribunal Supremo Decidió Hace unos instantes Iniciar Abrir una causa Disciplinaria Acoger Una solicitud De suspensión De su militancia De parte Del Alcalde Miguel Ángel Aguilera Sangüesa Y suspender Los derechos Militantes De los militantes Pedro Jaque Y Caterin Jaque Y expulsar Al militante Miguel Sánchez Yañez Bien Así es lo que ocurrió Durante esta jornada Aquí en el Partido Socialista La lista política Entonces De todo lo que ha dado cuenta El reportaje De nuestro canal Nos despedimos nosotros Que tengan buenas noches Buenas noches Pamela Muchas gracias Todas estas informaciones Usted las puede revisar En detalle También en nuestro sitio web 24horas.cl Vamos a otro tema Encerraron con candados Al rector del liceo De aplicación A profesores Y estudiantes Salieron a la calle E intentaron quemar Una farmacia Pero como no pudieron Detuvieron un bus Del tren Santiago Que iba con pasajeros Los obligaron a bajar Y quemaron la micro Violentos incidentes De un grupo de encapuchados Que nadie sabe Quienes son Quisieron controlar Una turba De violentos manifestantes Que ocultos Bajo estos trajes Y capuchas Provocaron serios incidentes En camino con la Alameda Pero los funcionarios Poco y nada Pudieron hacer Tuvieron que correr De lo contrario Podrían haber sido Alcanzados Por algunas De estas bombas Molotov Pero con el afán De causar daño Detuvieron un bus Del tren Santiago Pudieron la máquina Venía lleno Pasajeros Y empezaron A quebrar los vidrios No sé si andaban Con un martillo Con un hacha No sé En realidad No me fijé Pero era algo Parecido a un martillo Quebraron los vidrios Y la gente En el bus Venía con Bastantes niños Chicos Venían guaguas Y todas esas cosas Y no respetaron nada Todo comenzó Pasadas las 8 de la mañana Cuando los encapuchados Encerraron con cadenas Y candados A compañeros Y profesores Del liceo de aplicación Según versión del rector En primera instancia Lo dejaron encadenado Al grupo de estudiantes Que se encontraba Mejor dicho Al grueso del establecimiento Que se encontraba En horario de clase Encadenado Lo que se pudo Posteriormente Salir Regresar a la oportuna Acción de carabineros Que cortaron las cadenas Que se encontraban En rejas de la puerta Todo este plan De los manifestantes Fue con la finalidad De salir del establecimiento Con mesas y sillas Correr hasta la Alameda Con litros de combustible Rociarlo en una farmacia Y aparentemente Quemarla Positivo A benzina Pero no alcanzaron A encender el lugar Ya que Con la presencia De nosotros Se dieron la fuga Empezaron a rociar Gasolinas Por todos lados Y entonces Que no saliéramos Que iban a incendiar A quemar Y entonces Yo lo que hice Fue agarrar Y salir corriendo Hasta el sótano Y me quedé allá Con mi compañera Encerrada en el baño Y de verdad Y ahí no supimos nada Pero como no pudieron Incendiar la farmacia Por la presencia De estos dos funcionarios De carabineros Se devolvieron al liceo Se proveen nuevamente De combustible Y encienden el bus Yo no podía salir De la cabina Y me querían Me querían echar Benzina Porque andaban Con un bitón Y Gracias a Dios Dios me abrió La puerta Y boom Arranqué Porque no podía salir Estuve bastante tiempo Ahí No podía salir Y ellos Bájate tal por cual Bájate tal por cual Es un trabajo difícil De poder detectar Y poder detener A estas personas Toda vez que se mezclan Entre medio Los estudiantes Que están saliendo Pacíficamente De su establecimiento Una vez que se producen Estos daños ¿Qué le parece Que 10 estudiantes Puedan armarnos Un desorden ¿Son alumnos del colegio? Algunos Hechos de violencia Que generan el caos Y el temor De quienes pasan Por el lugar Nosotros sí vamos a tener una reunión Con la autoridad Y con la comunidad Escolar Delicio de aplicación Porque lamentablemente En las últimas semanas Y en los últimos meses Hemos tenido Del orden de dos O tres incidentes graves En el entorno Del colegio No tenemos hoy día Antecedentes Ni pruebas concretas Respecto a algún individuo En particular Pero esperamos Recabar la información Junto a la fiscalía No nos va a temblar La mano Porque Si bien Fue un grupo De unos 50 Encapuchados Estamos determinando Si hubo o no Alumnos Del liceo de aplicación Y si los hay Vamos a aplicar Los manuales De convivencia Y el debido proceso Para ver las sanciones Que amerite Cada caso Una manifestación Que pudo tener Consecuencias graves Y que tendría Y que tendría su origen Aparentemente Según los papeles Lanzados Por los encapuchados En rechazo A la expulsión De un grupo De alumnos Del liceo El objetivo Es presionar Para que los reintegren ¿Quiénes son Los que están detrás De estos violentos Ataques? Las autoridades Están tras sus pasos Y otra vez Hubo incidentes En el servicio Médico legal En esta oportunidad Hubo una paralización De funcionarios Que reclaman Por mejora De sueldos Derivó en desórdenes Familiares indignados Entraron a las oficinas Del director Reclamando por el retraso En las autopsias De más de 40 personas Cuando la angustia Se mezcla con impotencia Escenario repetido En el servicio Médico legal Familiares desesperados Para conseguir La entrega Del cuerpo De sus seres queridos En 2012 La paralización De los trabajadores Dedicados a autopsias Detonó la rabia De decenas de familiares Que usando la fuerza No solo entraron Al servicio médico legal Llegaron hasta los cuerpos Que estaban a la espera De las autopsias Cinco años después Se repitió la historia Hace tres meses Los familiares De un joven Que murió En medio de una balacera Llegaron hasta el servicio Con armas Y fuegos artificiales En 40 minutos De desorden Sobrepasaron A los dos guardias Que resguardaban Las entradas En total Seis detenidos A poco más De dos meses Del último incidente La ira De aproximadamente 40 familiares Se volvió a reflejar En el servicio Médico legal Para que vean La caga Que tienen los médicos Aquí en el estudio Médico legal Esta vez Es por el paro De un grupo De funcionarios Profesionales Que reclaman Por mejoras En los sueldos Por lo que La entrega De cuerpos Es muy lenta Un auto dañado Vidrios del acceso Principal Rotos Un celular Y una cartera Robados Desde la oficina De informaciones Incluso llegaron Hasta el despacho Del director Del servicio Este grupo De personas Entró Por una persona Por un delincuente Y entró Con violencia Destruyendo Un edificio patrimonial Poniendo en grave riesgo La integridad De nuestros funcionarios Cinco personas Fueron detenidas Por carabineros Hubo desmayos Gritos Y sobre todo Violencia En medio del caos Hay historias Como la de Grace E Isidora Las niñas de 8 9 años Que morieron atropelladas En quinta normal El fin de semana Yo estoy sacando fuerza Yo acabo de verles dos hijas No sé cómo le estoy hablando Estoy sacando fuerza Es algo muy complicado a mí Tengo un desgaste emocional Físico tremendo Trascendió Que son más de 40 cuerpos Los que no se han entregado En los casos más extremos La demora se acerca A una semana Internacional Es la peor masacre Que recuerda Estados Unidos En su historia reciente Y ocurrió en Las Vegas A 59 ascienden Hasta ahora Los muertos Y a 527 los heridos Que dejó un tiroteo En esa ciudad Muchos pensaron Que eran fuegos artificiales Pero cuando el cantante Escapó del escenario Todos entendieron Que sus vidas Estaban en peligro Una ráfaga De más de 60 disparos Desató el pánico Entre los más de 22.000 Asistentes De un famoso Concierto de country En la zona más concurrida De Las Vegas Y cuando pensaban Que el terror terminaba Vino esto Por más de 10 minutos Una lluvia de balas Se intercaló Con el silencio Más aterrador El autor de los tiros Recargaba su arma Para volver a disparar Desde su habitación En el piso 32 Del hotel Mandalay Bay Steven Paddox De 64 años Decidió sembrar El pánico En el concierto familiar Que se celebraba A 518 metros En ese mismo hotel El chileno Matías Bernstein Está alojado Se encontraba A las 10 con 8 minutos De la noche En el casino de juegos Empezó gente como a correr Y escuché disparos Pero no le presté mayor atención Porque dije Bueno esto es Las Vegas Hacer un show O lo que sea Pero de ahí Seguía corriendo la gente Y llegó policía Llegó Seguridad Desde el hotel Y empezaron a gritar En inglés Corran Corran Escóndanse Y ahí dije Chuta Esta cuestión es En serio Y ahí claro Me emergí Salí corriendo Con toda la gente Y era un espectáculo Como de película Los muertos Se contaban por decenas Y los heridos Por cientos En medio del caos Las vallas papales Se convirtieron En camillas improvisadas Mi novio justo Estaba en Las Vegas Boulevard En el letrero De Las Vegas Boulevard Ustedes saben Que el letrero Está exactamente A una cuadra Del Mandalay Bay Y lo llamo Inmediatamente Por teléfono Y él me dice ¿Qué es lo que está pasando? Yo le digo Hay un tiroteo Así que devuélvete Date la vuelta en U Y no sigas Por Las Vegas Boulevard La policía La policía logró dar con el atacante 72 minutos Desde la primera llamada De emergencia Encontraron a Steven Paddock Muerto dentro de su habitación Todo indica Que se habría quitado La vida A su lado Se encontró Un arsenal de armas Al menos Al menos 10 rifles Así quedaron las ventanas Desde las que Paddock Disparó La policía Allanó su casa En Mesquite A unos 124 kilómetros De Las Vegas Ahí encontraron más armas Miles de municiones También explosivos No podría estar más choqueado No existe un vínculo Con alguna religión No hay una afiliación política Solo se desconectó Tenía un par de armas Pero eran todas pistolas legales Paddock era un contador jubilado Asido a los casinos de Las Vegas No tenía antecedentes policiales Ni de enfermedades psiquiátricas Pero su padre fue un peligroso ladrón De bancos y psicópata Que terminó en la lista De los más buscados del país En 1978 La policía investiga Sus motivaciones Y descarta por ahora Que tenga algún vínculo Con el terrorismo internacional Pese a que el autodenominado Estado Islámico Reivindicó el ataque Y dijo que el agresor Era uno de sus soldados Que hace unos meses Se había convertido al islam Esto fue un acto De maldad pura En momentos como este Sé que estamos buscando Algún significado En medio del caos Alguna luz En la oscuridad Las respuestas No son fáciles De encontrar Y es que el presidente Sabe que el debate Sobre el control De armas de fuego En Estados Unidos Se abre nuevamente Pero él es uno De los que se opone A aumentar los requisitos Para adquirirlas El derecho a tenerlas Está consagrado En la constitución Y Nevada Es uno de los estados Con menos control Para comprarlas De hecho Steven Paddock Era propietario De 33 En un país Donde hay más armas Inscritas Que ciudadanos Y donde solo este año Se han registrado 273 tiroteos masivos A esa lista Se suma ahora El de Las Vegas Como el más mortífero En la historia reciente De Estados Unidos Luego de una caótica Jornada de referéndum Que dejó más De 800 personas heridas Las autoridades catalanas Anunciaron que van a Proclamar la independencia De la región En las próximas 48 horas Una acción Que el presidente De España Mariano Rajoy Está dispuesto A impedir A toda costa La Unión Europea Llamó al diálogo Aunque ya anunció Que no va a reconocer La consulta popular Que se realizó Este domingo Según las autoridades regionales Participó Un 42% Del electorado catalán Y de ellos Un 90% Votó a favor De separarse del país Este lunes Miles de personas Salieron a las calles En toda Cataluña Para repudiar La violencia De la policía nacional Y la guardia civil En su intento De detener El referéndum Y solo en Barcelona Se manifestaron Alrededor de 15.000 catalanes Tras la tensión Generada Con el gobierno central El presidente De la Generalitat Catalana Pidió mediación internacional Pero dijo Que no va a renunciar A sus intenciones Separatistas Además anunció Una huelga general En toda Cataluña Para este martes Una huelga general Está programada Para este martes Por lo que el gobierno Nos reunirá mañana Este paro Ayudará a reforzar Lo que hicimos el domingo Y lo que vamos a hacer En los próximos días Además enseñará al mundo Nuestro mejor sentido cívico Y vamos a información De último minuto Hace solo segundos Se ha confirmado La muerte Del rockero Estadounidense Tom Perry A sus 66 años Recordemos que Este fin de semana El día domingo Fue trasladado Fue trasladado Fue trasladado A un hospital De urgencia Luego de ser descubierto Inconsciente Tras sufrir un paro Cardiaco En su hogar En Malibu A 50 kilómetros A lo oeste De Los Ángeles Se había reportado Que las unidades De emergencia Habían logrado Reanimar En algún momento Al músico De 66 años Sin embargo Se había mantenido Inconsciente Y en estado crítico Durante estas últimas Horas Ya durante esta noche A través de un comunicado De la familia También confirmado Por su mánager De toda la vida Se ha anunciado Que ha muerto Tras sufrir Este paro Cardiaco En nombre de la familia Decía el comunicado Estamos desolados Al anunciar La prematura muerte De nuestro padre Marido Hermano Líder Y amigo Tom Perry Eso señalaban A través de un comunicado Entonces confirmado Por su familia Y también Su mánager Personal Petty Fue conocido Por hits Como American Girl Don't Come Around Here No More De la década De los 70 Estamos hablando Cuando alcanzó Su mayor éxito I Won't Back Down También otro de sus títulos Sin embargo Uno de los más conocidos También Lo que estamos escuchando En pantalla Free Falling Finalmente Nos deja entonces Tom Perry A los 66 años Vamos a otro tema Volvemos al país Es el último proyecto De presupuesto Del gobierno De Michelle Baxlett Y ha generado polémicas Un aumento Del gasto Que algunos cuestionan Falta de prioridad En algunos temas Y un nivel De endeudamiento Que produce discusión El debate comienza Este día martes Llegó puntual Carpeta bajo el brazo Se acomodó La fotografía De rigor Y el inicio De su exposición Todos esperaban El detalle Del presupuesto 2018 Uno que sorprendió Por ser más generoso Y abultado De lo esperado Nosotros consideramos Que es lo austero Que debe ser Estas proyecciones De 3% Que circulaban Eran opiniones De analistas Que obviamente No tienen Los datos Que nosotros tenemos Quiero presentarles El proyecto De ley De presupuesto Para el año 2018 El último presupuesto De Michelle Bachelet Contempla un crecimiento Del gasto público De casi un 4% Superior a la proyección Que el mismo gobierno Tiene del crecimiento Del país Para el 2018 Como se financia Con deuda El tener deuda No es un problema El problema Es como esa deuda Va creciendo Y en el último tiempo Ha ido creciendo A una velocidad Mucho más rápido Por lo tanto Al igual que una familia Cuando las deudas Empiezan a crecer A una velocidad Que es mayor De lo que crece En tu ingreso De remuneraciones Del trabajo Por supuesto Tenemos un problema Dineros Que tendrá que ejecutar El próximo gobierno Por eso los candidatos Reaccionaron De inmediato Al proyecto Durante este gobierno El gasto público Ha crecido Tres veces Más rápido Que la economía chilena Y este presupuesto Del año 2018 Agrava Esa conducta Irresponsable A mí me llama La atención Pero parece que Hay algunos Que desconocen El tema presupuestario Y sería bueno Que lo revisen La diferencia Entre un 3 Y un 3,9 Es un 0.2 Del PIB O sea No es significativo Fue un poco Sorpresivo Es un presupuesto Expansivo Anticíclico Yo imagino Que el ministro Va a tener que Fundamentar ahora En qué pasa Esa previsión De ingreso Que va a tener El Estado Por lo mismo El ejecutivo Contempla La entrega De casi 470 millones De dólares De libre disposición Siguiendo así La tradición En los cambios De gobierno Son gastos Son gastos Que nosotros Dejamos En la provisión Que no tienen Destino Objeto Que el próximo Gobierno Pueda decidir Cuál es su destino Pero también El próximo Gobierno Tiene la posibilidad De reasignar Ampliamente Por tanto Puede Sin ninguna Dificultad Establecer Sus propias Prioridades Del presupuesto De 73 mil Millones De dólares Que estarán Puestas En educación Salud Que anota El mayor Crecimiento En relación Al año Pasado Y en trabajo Y previsión Debería gastarse En pensiones Que yo creo Que el gran Elemento Que hoy día Está pendiente Y delincuencia Que otro elemento Que no ha sido prioridad En este gobierno Pero yo creo Que hay que dejar Los fondos Porque el próximo Gobierno Si tiene que ser Debate que comienza Esta semana Y que se puede Extender Hasta el 30 De noviembre Y donde el endeudamiento Del país será Uno de los temas Centrales De todas maneras Va a subir un poco El endeudamiento Piñera subió De 8% A 12,6% En el gobierno De Piñera Este gobierno De 12,6 A 25% Porque el precio Del cobre Se vino abajo Entonces tener deuda No siempre es malo Recién comienza La discusión Del último presupuesto De Michelle Bachelet A esta hora Tenemos una temperatura De 11,3 grados Hoy martes Para Santiago Se espera cielo nublado Y una temperatura Máxima De 23 grados Punta Arenas Tendrá cielo nublado Y chubascos débiles Con viento Entre 40 y 60 kilómetros Por hora Y una temperatura Máxima De 7 grados Y con esto Terminado Medianoche Que estén muy bien Muchas gracias Por la sintonía Tendrá